Dios como lo es Tom Alvin Picado, una persona con un gran espíritu de Dios, una gran imagen espiritual que ha ayudado a esta comunidad y nos ha llevado por el camino correo. Así que es de verdad un momento muy grande para todos nosotros porque usted nos dio el espacio y la oportunidad de estar aquí. Así que este día es suyo y le compartimos este merecido homenaje a Don Alvin en Mies de la Niñez Costaricense. Muchas felicidades. Vamos a llamar a Walter de la sección 4-4. Antes de que pase Doña Nidia. ¿Dónde está Walter? Aquí está Walter. Esto forma parte del homenaje. De la 4-2, perdón. ¡Bomba! Me invitaron a la iglesia, a la iglesia Visión de Dios, donde no solo enseña mate, también valores y folclor. Aquí tenemos un lindo paisaje, podemos correr y sentir el sol. Muchas gracias Pastor Don Alvin, pero ya nos vamos gracias a Dios. Pero es que para él todo ha sido una bendición, desde un tubo a roca hasta despertarlo con un tortón. Cuau que no son ya más de ocho años, que San Rosicito nos dijeron que una escuela nueva tendríamos, pero eso ha sido un puro cuento. Parece que esta edición nos va a cumplir el sueño de algunos padres, madres, directoras y maestros. El trabajo no ha sido fácil, pues no había mucho dinero. Enviamos cartas al ministro y hasta cambiamos de ingeniero. ¿Qué si ha valido la pena? ¡Ah! Ni pa' qué les cuento, porque la escuela ha quedado como un castillo de cuento. ¡Uyuyuyo y bajura! ¡Muy lindo, Walter! ¡Muchas gracias! Bueno, señores, señores, perdón, pues que aparte, estos son los valores que tenemos en nuestra escuela. Y esto es lo que fomentamos en la escuela de Madel Cotto Fernández. A continuación, tenemos las palabras de nuestra querida directora, a quien tampoco cansamos de agradecer. Primero a Madel, ok. Queremos escuchar a Madel primero. Miren, es tanta la alegría que sentimos en esta celebración, que no sabemos ni a quién pasar primero, porque todo el mundo tiene cosas bonitas que decir. Pero vamos a hacer que a Madel Cotto Fernández primero. Venga, Madel, pase adelante. ¡Un aplauso! ¡Qué bueno! En serio, hace rato estoy llorando. Hace rato me tienen llorando. Vean, chicos, profesora, directora, profesores, niños, niñas, compañeros de ASEO, todos los que han, los que nos han dado la oportunidad de servir, los que nos han dado la oportunidad. Cuando construíamos estas instalaciones no sabíamos qué cosas nos iba a sorprender Dios. Y me recuerdo cuando estaba pegando una de esas láminas, yo decía, esto un día va a estar muy lleno, muy lleno de gente, de almas. Uno piensa en la comunidad, pero para nosotros este año ha sido una alegría extraordinaria tener la oportunidad de que nuestras instalaciones hayan estado al servicio de la escuela Ismael Cotto Fernández, donde mi hijo Efraín ahora es estudiante. ¿Dónde está Efraín, por favor? ¿Dónde se ve bien, Efraín? Ahí está mi hijo. Ahora mi hijo es estudiante de esta escuela. Ya yo me sé el himno. Ya yo me lo sé. Claro, lo he escuchado bastantes veces durante este año. Gracias, Efraín. Yo quiero darle las gracias en nombre de toda la iglesia. Misión de Dios no es solo el pastor Alvin, no es solo la pastora Jenny, no es solo el equipo de liderazgo. Allá está Craig haciendo sonido ahorita y él es un servidor de la iglesia. Y hay un montón de compañeros afuera que han trabajado para que las instalaciones estén bien. Porque principalmente, voy a decir, ha sido un año extraordinario, de experiencias nuevas para nosotros. Decía la bomba, tubos rotos y nunca me enojé. Ahí me tienen bordeles, los tubos expuestos, ¿verdad? Las cercas, eran cercas decorativas, ¿verdad? Todos los días se quebraban, pero nunca me enojé. Porque la alegría que me dieron ustedes, niños, ustedes contagiaron estas instalaciones de gritos, de alegría, de energía. Aquí nosotros pasábamos todo el día, sin hacer nada aquí adentro. O sea, ustedes les dieron el máximo uso. Yo les digo de ahora en adelante, y señora directora, que ustedes son dueños de estas instalaciones también. Para cualquier actividad, para cualquier cosa que ocupen hacer, traer los niños a un tiempo de recreo, un día correr y que si quieren los tubos no importan. No hay problema, ¿verdad? Yo quiero agradecerles. Y yo voy a romper el cotocono de que, porque hay siempre mucho orden y todo, yo quiero pedir el permiso a la directora, porque yo quiero que me dejen un grito de los de recreo. Alguien me tiene que ayudar con la campana, eso sí. No sé quién me va a ayudar con la campana. Alguien que me ayude, un padre de familia. Ahora, allá va. Allá va una mujer de guerra que tenemos en este... Ahí va ella, ahí va ella, ok. Vamos a ver, déjame un aplauso también a ella. Y es que como ustedes chicos se van, como ustedes se van, ya, hoy es el último día, yo necesito que quede, que me quede un grito guardado aquí. El grito del recreo. Vamos a ver, vamos a ver cuándo me van a ayudar. Los gritos del recreo, cuando van, cuando van espantados para afuera. Vamos a ver. ¿Cuándo me van a regalar ese grito para yo dejarlo? Eso me queda. Suave, suave, suave. Cuando muere la campana, hagamos silencio. Hagamos silencio un momento. Vamos a ver, ahora la campana. ¡Ese grito! Gracias, gracias. Eso era todo. Que no, no, que no, que no. Ese grito me queda para siempre. Me queda ese grito. Pero yo voy a estar con ustedes arriba. Voy a ir allá, voy a estar acompañándolos. Yo no me voy a separar de la escuela. Aquí está esta escuela. Esta iglesia es de ustedes. Y esta escuela que hemos tenido durante este tiempo. Gracias chicos, gracias directora. Gracias a todos los que ayudaron para que esto fuera realidad. Y estamos felices en este tiempo. Gracias a mi esposa también. ¿Verdad? Tuvimos que hacer cambios y muchas cosas. Pero todo fue para bien. Muchas gracias a todos. Y que Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! A quien, a quien, a quien, debo decir, se ha empeñado en que esta escuela nueva sea realidad también. Ha sido un sueño de todos y el trabajo de ella, que se han forzado, que han pasado noches sin dormir, se han peleado, se le ha subido la presión, se le ha bajado la presión y demás. Pero aquí está. Ella ha sido nuestro pilar en este año para que este sueño sea realidad. Y ella tiene cosas que decirle a don Alvin. Vamos a escucharla con mucha atención. Hagamos silencio. Buenos días. Primero que nada, me disculpo si me quiebro porque cada vez que hablo de la escuela nueva y que hablo de alzarme de aquí, se me vienen las lágrimas. Yo creo que ya es bueno dejarla fluir. Son muchas emociones, don Alvin. Y como dijeron los compañeros, yo creo que aquí no hay una persona en este salón y más allá de San José Vito que no le diga gracias. Para nadie es un secreto que nosotros solo teníamos una propuesta de salón y no cabía, si acaso, un grupo. Que tuvimos dos sedes que gracias a Dios, usted con su generosidad hizo otras salas y pudimos tener a todos los distintos juntos. No es que yo he pasado por muchas instituciones y he pasado por estos procesos un poco más pequeños. No me estoy dando la gracia. Pero siempre hay incomodidades, y muchas. Aquí, estos niños y los profesores pueden decir que casi, estuvieron casi que a un 90% de comodidad. Y eso me hace a usted a la amabilidad. Que desde el primer momento, y eso yo no me canso de repetirlo y que se den cuenta la gente. Cuando a usted le hicieron una llamada, usted no lo dijo, o dijo tengo que consultar. Dijo, sí, véngase de una vez. Y yo me vine de la unión, me estaba en una reunión con el alcalde y la vice-alcandesa y la presidenta que estaba en ese momento. Usted nos respondió amablemente que estas instalaciones son de ustedes. Nadie presta la casa, venga, eche, y saber quiénes somos. Usted lo hizo de corazón, y de corazón nosotros le decimos muchas gracias. Para todos estos niños, hoy es el último día en estas instalaciones, en esta casa, que como dijo Malvin, aprendimos a creer como nuestra casa. Y la oferta que usted nos dijo, volvió ahora, se la vamos a tomar en cuenta. Y lo vamos a traer a estos niños en determinado momento, lo vamos a programar con los profesores. Ellos van, todavía no al 100%, pero vamos, digamos que a un 60, a las nuevas instalaciones. Pero van a estar muy lejano, en un futuro, no muy lejano, a un 100%. En la mejor desinstalaciones escolares que va a tener el cantón de Aracolita. Y en este momento yo me puedo llenar la boca diciendo, así como la estamos recibiendo esas instalaciones, son las mejores del cantón. Ahora llegué a otra parte, en una reunión, me convocaron con todos los directores y una gente del MEP. Qué orgullosa me siento, porque yo entro y una vez felicidades. Qué lindo que se ve, que entiendo en la cara de mis mismos compañeros directores y de los asesores del MEP. Alegrándose, porque ese sueño se está cumpliendo. Yo no digo que se cumplió, porque hasta que yo no deje el muro hecho, como le digo a mis compañeros, no está terminado. Hasta que ese frente no esté terminado, hasta que las aulas de educación especial no estén terminadas, hasta que las aulas de profesores no estén totalmente terminadas, no podemos la calle y el parqueo atrás. Hasta que todo eso no esté cumplido, yo puedo decir, me voy para mi casa, Shantina. Espero que Dios me dé la oportunidad de poder decir, terminé. Y si no, que llegue, que se ponga la camiseta de la escuela, porque yo le digo a los compañeros. Y si ustedes ven las publicaciones, me dieron ayer y ayer a mis compañeros con la camiseta puesta, sudándose, jalando, y ya puedo decirles que hay ocho aulas que están totalmente acondicionadas. Con sus pupiches, pupiches viejos, estamos esperando que nos den nuevos, pero cuando no sé, algún día nos va a dar. Esas ocho aulas ya, hoy en la mañana le dije a Jenny, no me las abran más. Hasta el martes que llegan los niños, las vamos a abrir. Es una satisfacción que yo ayer viendo entrar a Rocío por primera vez a la escuela, como vi a Sarita, como veo a las demás compañeras, y ver que se paran al frente y lloran de la emoción, de que ya no van a tener que llegar a mojarse los pies, de que ya no van a estar en las cataratas de Niaga, en ciertos pabellones. Eso es, no tengo palabras para describir lo que se siente. Si yo lo siento así, ahora imagínense mis compañeras que tienen veinte o dieciocho o diez años de estar en esas penurias. Y yo llegué, ya se los he contado, cuando llegué a dejar mi telegrama a la supervisión, me dijeron, va para la peor escuela del circuito. Yo me quedé, me devuelvo para la abuela o para San Ramón, o me quedo aquí, no, me quedo aquí. Y me dijeron, ha pasado mucho, si no lo han hecho. Esa es su meta, me hace esa escuela. Así que cuando se pararon, yo digo, sí, ya he hecho otras. Y gracias a Dios, puedo decir con mucho orgullo, no lo hice por mí, lo hice por todos estos niños y por los hijos de ustedes que vendrán a esa institución. Y que tiene, aparte de unas instalaciones, como decía un compañero ayer, dice primer nivel, llamémosla así, de primer nivel. Tienen un cuerpo docente, de primer nivel. Y en las reuniones que yo voy, me tratan de chocarlos y yo me jacto de personal. Pero es que son calidad, son calidad. Entonces nada más quiero decirles, disfruten este último día que les queda aquí. El viernes nosotros, tenemos mucho trabajo, el lunes también. El martes, si Dios quiere, ya todos ustedes van a llegar a las nuevas instalaciones. Por aquello, porque nos faltan las aulas de acomodar del primero y del cuarto. Si hubiera algún inconveniente que no pudiéramos terminar de acondicionar esas aulas, ya se les estarían comunicando. Pero hasta el momento está para que todos estos niños el martes estén en el horario que les corresponde, en las nuevas instalaciones. Y decirles, adorarle, señora, a su hijo, a toda la comunidad de su iglesia, muchísimas gracias de parte de la dirección, de la supervisión, del Ministerio de Educación, de mis compañeros, de los niños y de los padres de familia, de la Junta de Educación también. Gracias, gracias y mil gracias. Que Dios los bendiga. Don Malvin, ¿para dónde va? ¿Qué dice aquí? Caramba, cada vez que se va a sentar lo ojano, ¿verdad? Le pido a mis compañeras encargadas de la homenaje a Don Malvin que por favor pasen. Esto, Don Malvin, es una pequeña muestra, un recordatorio de esta comunidad estudiantil, profesores, docentes, que estamos aquí en este día para despedirnos y agradecer de todo corazón. Que pase su señora, que pase su hijo Efraín también, como parte de la familia, de esta comunidad de visión de Dios, a quien la Escuela de Madel Coto está profundamente agradecida. Compañeras. Sabemos que las cosas materiales no significan todo lo que sentimos en nuestro corazón, pero esto es una pequeña muestra de lo que nosotros queremos dejar en ustedes como recuento. Un aplauso muy fuerte. Muchísimas gracias. Ahora todos en conjunto, ahí donde están sentaditos, vamos a decir gracias y hasta luego. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Muchísimas gracias. El que le abrió lo vamos a ver. El que le abrió lo vamos a ver. ¡Es Juana! ¡Es Juana! ¡Es Juana! ¡Es Juana! Ya no está bien, ya no está bien. Ahí está. ¡Un aplauso! Es un agradecimiento de una foto de ustedes. A lo mejor algunos de ustedes sí uno querría olvidarse de las cortas que me dejaron, ¿verdad? Pero bueno, ahí van en la foto todos, ¿verdad? A veces los que se dejaron cortas... ... ...